Amigos, conocí al rey de los corridos tumbados Soy un niño, mi vida se basa en escuchar a Peso Pluma, en escuchar a Junior H, corridos bélicos, trompetas, trombones, guitarras Y de la nada, ¡Bum! Estoy frente a Nathanael Cano Pude ver de cerca la gran melena del Nathanael Cano No sé de qué shampoo use, pero le brilla el cabello más que los comerciales de Pantene Traían melena de Luis Miguel De pronto flash, la chica de bikini azul Ah no, pero ahora no es esa, ahora es me levanto un baño y luego me pongo a focar Un día yo estaba acostado en mi cuarto cuando de la nada me marca mi hermano Carnal, métete a bañar en corto porque vamos a ir a un concierto de Nathanael Cano Yo dije, no manches, ¿cómo que vamos a ir a ver a Nathanael Cano? No me lo puedo creer Me metí a bañar en friega, me puse a cantar unas rolas bien bélicas Mercedes, AMG, clase G Entonces ya me salí de bañar en corto Dije, a ver, ¿qué outfit me voy a elegir? Me voy a elegir un outfit bien bélico Algo que se ve a facherito, ¿no? Si voy a conocer al companata, mínimo me voy a traer un porte chido, ¿no? Para no hablar de más, que se venga el que me acompañe al concierto de Nathanael Cano Soy Freddy Apagón Buenas noches Buenas noches Buenas noches a la gente en coche ¿Se logró? ¿Se logró? Diría la fuerza rígida ¿Se logró? ¡Se logró! ¿Cómo te sentiste en flamas? ¿A qué olía? ¿El Nathana olía? Te digo que olía como un champusito rico, ¿no? ¿Se sabe poner champú de niños? Yo creo que nadie sabía que iba a pasar ¿No? ¿Ni tú? No, entonces yo simplemente le dije a mi hermano Prepárate que vamos a ir al concierto de Nathanael Cano Porque nosotros estábamos en Veracruz cuando él se presentó en Ciudad de México Sí, cierto Mi hermano estaba un poco triste, aguitado ¿Me agüité? Y más me agüité porque busqué boletos y se acabaron luego, luego Yo iba a ir con unos compas, te iba a invitar a ti No, mi hermano no me iba a invitar Eso sí, no me iba a invitar Pero yo fui buen hermano Y le dije, güey, métete a bañar Entonces estábamos en el concierto Por cierto, en un lugar ahí chido En el cual lo veíamos un poquito de pronto cerquita, ¿no? Porque el carnal incluso hasta se bajó al escenario con la gente Y cuando se bajó al escenario yo le dije Te amo, Nathanael Ay, este güey Y me volvió a ver Nada más se rió y dice Ey, sí, cambien las morras ahí adentro, ¿no? Pero antes de entrar al concierto Había gente que también los estafaron con los boletos Como a mí con el Bad Bunny Porque a mí también ya me estafaron, ¿eh? Mi hermano lo estafaron cuando Bad Bunny vino al Estadio Azteca Y se quedó afuera Ya estaría la Bicín, crack, siendo viral en TikTok Quemándolos Oye, no me dejaron pasar mis boletos Yo los compré Ya no sé con la policía Mi boleto era clon Pero bueno, en esta ocasión Llegamos incluso hasta el camerino de Nathanael Cano No manches, yo estaba al lado de su tanque de oxígeno, ¿eh? Me tocó estar al lado, privilegio Toño, ¿se llama? No, se llamaba Enrique, ¿no? No me acuerdo ¡Marquitos! ¡Ah, Marquitos! ¡Sí! El tanque Marquitos lo tenía al lado de la flama Tengo un video con el tanquecito, ¿eh? El tanque de oxígeno del companata Se los quiero presentar a todos ustedes esta noche Y hace un aplauso para Marquitos Es el que me está dando oxígeno del companata del companata de nata Es el que me está dando oxígeno, Marieta Gallo Solamente personas que tenían un acceso especial podían estar ahí con el nata Y de la nada nos dijeron Ustedes, no sé qué... Entonces entramos al camerino Iban metiéndose todos sus guitarristas La comida de nata A Lápiz se le antojaron unas chips que traían nata comiéndose Pero se portó buena onda y me dio Hay que ser neta En nata yo le dije Hey, carnal, la neta le estoy echando ojo a esas chips desde hace rato ¿Qué onda, me da? No, chatechón No, sí, sí, sí La neta, se portó valedor ¿Estaban chinas o ya estaban rancias? No, estaban buenas Nata sabe de chips A mí me gustan en su momento las chips moradas Tenía también moradas, güey El carnal sabe de catering Es lo que más o menos lapicito y lapicín piden, chuchería Sí Nada más le faltó ya Kuls Pero de ahí en fuera todo chido, ¿eh? Un reclamo para el Nata Que de entrada no me dijo lapicito Me dijo cepillín Le hizo bullying Pero bueno Fue Nata, Montana Nata, eres medio llevadito a mi chavo, ¿eh? Cámara, no me aguito Se portó buena onda que incluso nos dijo que cantáramos la canción de sueño Ese era mi momento ¿Brillas o tú millas? El vato estaba diciendo cántate una Un corrido tumbado que había sacado romántico Ajá, yo no le captaba el rollo porque pues oye Tienes al Nata ahí enfrente, imagínatelo Y de la nada te está hablando y te está hablando a ti Y te está diciendo tú tienes un tema, güey Y yo así de Yo, yo, achis Yo, güey Yo un corrido, güey, yo no lo tengo Y yo le dije Pues este chill, este chill Y me dijo No, otra pasada de no sé qué Y ya entonces entró la flama Sueño Con tus ojitos lindos tan perfecto Y el vato se puso feliz y dijo Esa, es esa Cántame un corrido que sacaste que está pasada Yo saqué, rey Una de amor Cuernos, cuernos Hay otra que sacaste, cabrón Sueño Con tus ojitos lindos tan perfectos Cuando estoy contigo se para el tiempo Canta, cabrón No, la escuchaste Ay, padre La hicieron con inteligencia artificial Es de este vato Eso me encanta ¿Cómo dice? Que me contestes en celular Que me des otra oportunidad Sueño Con tus ojitos lindos tan perfectos Cuando estoy contigo se para el tiempo Te traes bien loco, baby No te miento A todos los que decían que no sonaba como corrido tumbado Hasta el nata se sabía la de sueño Hasta se sabía la tonada Yo decía Ahorita se me sale un gallo Porque estuve grite y grite Todo el concierto Oye, también este güey Que este güey Con el cambio de voz y todo el rollo Se le estaban saliendo todos los gallos Enfrente del nata Porque estuvo grite y grite Pacas verdes Duplicas Y de la nada lo ponen a cantar y Sueño Con tus ojitos lindos tan perfectos Ya no te llamo Yo que tú ya no grito más en los conciertos Porque no sabes si te vas a topar atrás con el natacón Un buen ejemplo Porque la neta Imagínate Ahora me voy a ir a tocar otro concierto Y que de la nada el artista me diga A ver, cántamela de sueño Esta te dice Cántamela de Yo soy el crack 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 del videojuego ¿Qué tal que te dice? Cántamela de Pasa, pásame tú ¿Qué te dice la de? Por andar de toda la tele Y jugando Carnales, uno nunca sabe Lo que pueda pasar en la vida Y la piscincra conoció Al natanaécano Me tocó estar con el compa nata Ahora sí Tengo el privilegio de decir Hasta nos fuimos de after Con el nata Hijo de su No, la flama andaba Flama Decía Andaba flamoso Sí, sí, sí Andaba a un falle Obviamente sintiendo la música Con el nata conga ahí cantando Era adicto a adrenalina Era lo que la activaba Y luego me puse a cantar la de Me quedo un porciento Y el nata que me pasa el micro Se puso bastante buena la fiesta Como tenía que ser, ¿no? Yo que les puedo decir Hubo buena fiesta Y tenemos que agradecer Obviamente Al equipo de natanaécano Y a nuestro carnal nata Que por todas las atenciones Y bueno Un día yo estaba en mi cuarto Escuchando en Spotify Faya Natanael Cano Y al otro día tenía Natanael Cano Frente a mí Cantándome la de sueño Fue algo muy exótico Que yo todavía Carnal Neta Me quedo ahí pensando Carnal Sí, sí pasó, ¿no? Sí Cuando regresamos Y yo andaba en el baño O sea, ¿cómo el nata? Te pudo haber sabido mi canción Hasta hicieron una inteligencia artificial Es que eso fue lo que yo creo que el carnal Nos cachó Que algunas personas Pues dijeron que El problema es tu voz Yo creo que Natanael Cano Por eso le escuchó Y dijo Es que la tengo que cantar yo Sí Pero pues bueno Algún día Algún día, chavo Algún día Algún día que me toque con el compa Nata Amén Compa Nata te rezo Uy Y eso que no he escuchado La de Traigo billete Pa' gastar El domingo De mi apa Dando la vuelta En el Nissan Buena fiesta Seba No, cállate Mejor ponla 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 Pon Traigo billetes Pa' gastar El domingo De mi apa Dando la vuelta En el Nissan Buena fiesta Seba Armarita En el WhatsApp Te quiero un niño De este galán Va por más Ando tranquilito Gastando un billetón Que me dieron el domingo Ya pon fecha Pon fecha Di cuándo Órale Sale Este 23 de junio Si dijo la fecha Ese día en la piscina Fue muy feliz La neta Una gran noche ¿Cómo te la pasaste? La neta No me puedo quejar Me la pasé Bien loco Y bueno amigos Hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado Síganos en nuestras redes sociales Y ya saben No griten en los conciertos Porque un día pueden estar Delante del rey De los corridos tumbados No griten en los conciertos Gracias al Dhanno No griten en los conciertos Y ya saben No griten en los conciertos � display Gracias.